¡Vamos! A la pelota, a la pelota ¡Bien! 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 ¡Vamos, Máquina! ¿Quién es PD? ¡Gracias! 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 ¡Bien, Choco! ¡Bien! ¡Ahora sí, por arriba! ¡Bien! ¡No sean boludos, pues! ¡De una vez! ¡Puta madre! ¡Esa mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Bien! ¡Bien, Antonio! ¡Bien, Antonio! ¡Ahora de primera! ¡Vamos, Máquinas! ¡Vamos, Máquinas! ¡Vamos, Máquinas! ¡La входa! ¡Vamos, Máquinas! ¡Bien, Máquinas! ¡No! ¡Bien, Máquinas! ¡Vamos, Máquinas! ¡No ganas! ¡Ya, va, va! ¡Bien! 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 ¡Bien carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!